¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si queréis empiezo yo. Son muchos temas, ¿no? Los que has suscitado, Ramón. A mí, el que me produce más escándalo es el siguiente. Por tanto, voy a empezar por ahí, en relación a la agresión clarísima de Falleo y Rodrigo. Clarísima según qué imágenes, claro. Y ahí es donde voy a ir. Se nos había vendido que Roures, a través de MediaPro, no tenía ya nada que ver con el bar. Que, en el peor de los casos, Roures lo que hacía era dar todas sus imágenes en bruto al VAR, para que el VAR pudiera juzgar. Un segundo, porque me he perdido aquí. Estaba leyendo tu comentario. Un segundo, que quiero verlo empezar, lo que ha hecho del VAR. También con bastante desesperación, como después de la agresión a Rodrigo, el único que saltó fue el jugador que está en el ojo del huracán, que es Vinicius. El único que saltó a defenderle, a encararse con el rival y hacerle ver que eso no lo iba a permitir que lo hiciese. Es el jugador que menos motivos tenía para saltar, precisamente porque es el que está en el foco y es el que no está siendo defendido muchas veces por otros compañeros cuando eso pasa. Así que, bueno, ya os saludo, Jesús y Pepe, pero bueno, esto que valga como introducción, de alguna manera. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si queréis empiezo yo. Son muchos temas, ¿no? Los que has suscitado, Ramón. A mí, el que me produce más escándalo es el siguiente. Por tanto, voy a empezar por ahí, en relación a la agresión clarísima de Falleo y Rodrigo. Clarísima según qué imágenes, claro. Y ahí es donde voy a ir. Se nos había vendido que Rouris, a través de MediaPro, no tenía ya nada que ver con el VAR. Que, en el peor de los casos, Rouris lo que hacía era dar todas sus imágenes en bruto al VAR para que el VAR pudiera juzgar, en la sala VAR, con el colegiado del VAR, pudiera juzgar lo que estimara oportuno. Pero el tema es quién le había remitido esas imágenes. ¿Quién? ¿Quién le había remitido esas imágenes? Pero ayer, que nos hace llegar, se filtra a través de diferentes canales, que el árbitro del VAR no recibe determinadas imágenes, en este caso las imágenes buenas, aclaratorias, de la agresión de Falleo a Rodrigo. Es que es tremendo. Es que es una cosa, o sea, efectivamente se empieza a filtrar porque muy probablemente está ocurriendo. Muy probablemente lo que decía Butragueño es cierto. Muy probablemente es que las imágenes no están llegando. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. ¿Por qué no vemos las repeticiones? ¿Por qué cuando ocurre un puñetazo, una jugada ahí embarullada con todos los jugadores corriendo, como se vio justo la tangana que se montó, ¿por qué inmediatamente no vemos lo que había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir a Twitter a encontrar esa imagen? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada, vamos a seguir escuchando a Pepe. En otras palabras, el señor Roures, socio y avalista de La Porta, proveedor de palancas financieras a uno de los contendientes de la liga, es quien, a través de su empresa Media Pro, elige las imágenes que llegan a la sala VAR, para que los árbitros del VAR tomen sus decisiones. Vamos a ver, esto me parece, o sea, lo de ayer de Fali revela esta situación. Que lo de Fali no fuera señalado como agresión es gravísimo, pero es más grave como síntoma que en sí mismo. Es decir, lo repito para que, si me permites Ramón, para que los jugadores puedan asumir lo que estoy diciendo. El señor Roures, avalista y socio de La Porta, proveedor de palancas financieras al FC Barcelona, es quien decide qué imágenes van a la sala VAR para que los árbitros juzguen determinadas jugadas. O sea, básicamente, básicamente lo que hablamos, o sea, el lobo cuidador de las orejas, de las orejas, el lobo cuidador de las ovejas, o sea, el tío más opaco, con negocios más raros del mundo, ¿vale? ¿Vale? Metido en los medios de comunicación, metido en el Barcelona, metido en todo tipo de tinglados, es el que te manda las imágenes o lo que él, no, perdón, lo que él decide. Es lo que tú vas a ver, ¿vale? Es por lo que tú vas a pagar. Es por lo que tú, madridista, no vas a ver cuando le den un puñetazo a uno de los tuyos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, ¿entendéis? Ese es el problema. Que al final, quien está cuidando de las imágenes es el lobo. Por eso, ni a Empalco, ni a Utragueño, ni a Florentino, ni a mí, ni a ti, madridista, nos van a llegar esas imágenes. Ese es el problema. Porque, fíjate quién está al cargo. Fíjate quién está al cargo. Que ya de por sí era raro que sea media pro. Quien se encargue del tema, ya de por sí, es escandaloso. Pues toma. Al final, es que es tremendo. No hay una confirmación oficial, creo, del Comité Técnico de Árbitros. Pero la sensación absoluta es que esto es así. Porque ayer saltaron por diferentes medios diferentes árbitros o diferentes portavoces más o menos oficiosos del colectivo diciendo, no, no, no os metáis con el árbitro, que esto no es culpa suya porque el árbitro del VAR no tuvo acceso a la imagen buena de la agresión. O sea, claro, aquí el problema es que el árbitro del VAR es el que no tiene acceso a la imagen. Si todavía no le llega a Butraqueño, no le llega a Florentino, vale. O a mí o a ti. Pero si no le llega al del VAR, estamos jodidos. O sea, estamos jodidos. ¿Me entendéis? Esto es un problema. O sea, esto es un tema grave. O sea, no estamos hablando de una tontería. O sea, es que están manejando las imágenes que afectan más directamente al Real Madrid. Entonces dices, pues qué bien. O sea, pues de cine. O sea, absolutamente de cine. Pero bueno. En fin, yo, ¿qué no habré dicho ya? Es decir, esto que también está comentando Pepe Collins en su canal y tal, es de una gravedad tan increíble. O sea, que nos quieran hacer tragar, congulgar con esto. Que nos quieran hacer tragar esta rueda de molino. Que pretendan que nos tomemos en serio este subproducto. Porque ya Raúl no es que sea el creador del relato, a través de las imágenes que cede a Movistar, que a su vez transmite al espectador. No solamente es eso. Es que está incidiendo directamente en el VAR. Está incidiendo directamente en la aplicación del reglamento por parte de los árbitros. Un señor que evidentemente es juez y parte de la Liga, porque es un socio de la porta. Y bueno, yo empiezo por ahí. No sé qué opinarías. Ah, sobre todo, Jesús. Imagínate. Si al final ya con eso lo has dicho todo. Porque vamos, parece ser que este hombre comenta que efectivamente se filtró. Que al final Roures sí que está manejando mucho más de lo que la gente piensa. Porque por lo visto se les había dicho, no sé cuándo, es el principio de temporada o cuándo, que este ya no iba a manejar más. Pues resulta que está manejando y mucho. O sea, Luis Enrique maneja la selección. ¿Vale? Roures maneja en el VAR. O sea, blanco y en botella y nunca mejor dicho. No me jodas. Es que es tremendo. Que Roures no da ninguna orden sobre que se haga esto. Imagínate que los realizadores, aunque haya alguno muy sospechoso, no tienen esa intención. Pero esto es como lo de la mujer del César. No solo hay que ser buena, sino parecerlo. España, y digo España ya como Estado, ya no como competición en la Liga Española. España como Estado está permitiendo una situación de evidente conflicto de intereses. Porque el conflicto de intereses, como alguna vez también ha explicado Pepe, creo, en este canal, no es que se cometa esa prevaricación de alguna manera, o que se envíen las imágenes seleccionadas de una determinada manera. Eso ya sería un delito diferente. Sino que haya la posibilidad de hacerlo motivado por una serie de intereses que están ahí. Entonces, oye, que Roures es socio del Barça. Pues mira, creo que Roures es socio del Barça y a lo mejor el de Movistar es socio del Madrid. Lo desconozco. Una situación que te coloca en un sitio diferente. Pero si Roures lo que es es socio del Barça a nivel empresarial, ya no a nivel social, sino a nivel empresarial, evidentemente donde está su dinero, pues tendrá interés el hombre. Como es lógico, ¿no? Exactamente. Yo no sé si hace o no hace eso. No lo sé. Lo que sé es que a Roures le interesa que le vaya bien al Barça. Y esa situación ya le debería inhabilitar para dar el fútbol en España, para realizar el fútbol en España. Efectivamente. O para ser... Es un socio. Es que al final está poniendo pasta. O sea, es que le interesa, por supuesto. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Pero... ...empresarial del Barça. Para una de las dos cosas, ¿no? Desde luego. Insisto. Casi da igual que lo haga o que no lo haga. Es la situación de conflicto. Lo que aquí ya hay que denunciar de primeras, ¿no, Pepe? Y ayer, además, perdón muy rápidamente. Y ayer, además, parece que tenemos una prueba bastante clara de que lo hace. O sea, no solamente existe el caldo de cultivo para que lo haga, sino que parece ser que lo hace. Porque la imagen que todos hemos visto, que es absolutamente aclaratoria de la agresión de Fali a Rodrigo, todo hace indicar que no llega a la sala bar. O Bor, o sea, no llega al bar. No llega al árbitro del bar. Creo que Fouto lo que dice es que al bar llega, o a la sala de Bor llega, la imagen está un poco lejana, ¿no? Que, sinceramente, os digo, para mí ya es para echar a Fali. Porque si has jugado al fútbol una vez en tu vida, sabes perfectamente, ¿no? Que sacar el brazo ahí, el gesto que hace, aunque se vea desde lejos, es claramente, con la intención de agredir, ¿no? Lo arrastra por el cuello. Pero Fouto parece que habla de que lo que le llega es esa imagen, ¿no? Y que el árbitro considera que no hay fuerza excesiva o algo así. Que yo alucino, de verdad, alucino, ¿no? Porque el nivel del arbitraje es otro tema. Desde luego, también a tratar, es absolutamente lamentable y demencial. Y va, además, en descenso, ¿no? Es tremendo. Pero, bueno, quiero decir, si al árbitro de la Salabor le ponen la imagen con el zoom, ¿no? Y las que hemos visto posteriormente, quiero decir, no tienes escapatoria ya. O sea, o lo echas o lo echas. No hay discusión. Es imposible no pintarlo si te llega esa imagen. Y la cuestión es que parece ser, y lo estás recoleciendo el propio Fouto, que no le llega. Y no le llega porque hay un señor, que a su vez está a las órdenes de otro señor, que selecciona arbitrariamente qué imágenes... Vaya tela. Bueno, vamos a comentar sobre Guti, porque... Primero han dado una milésima parte de las patadas que le están dando. Primero, vamos, no se baja ni del autobús. Que estén participando de una mascarada absoluta de bueno, es que es total. Y ya cuando, de repente, a todos les haya prácticamente igual de grado. Vamos, durísimas. O sea, o sea... Pepe, escuché ayer las... He escuchado hasta mañana, ¿no? De hecho, las he compartido en Twitch, en mi canal de Twitch, las declaraciones de Butraleño. No me parece que esté mal Butraleño, en las declaraciones. Viene a decir que le parece sospechoso y tremendo que no lleguen esas repeticiones que estaban esperando también en el palco, que la agresión es evidente, que les preocupa que no lleguen esas imágenes al bar. O sea, creo que son unas declaraciones en el tono de Butraleño, que eso no lo va a perder nunca, ¿no? Pero son unas declaraciones, yo creo que duras. Vamos, durísimas. O sea, se ha parado el mundo y ha subido el pan, ¿no? Con las declaraciones de Butraleño. Y luego, ya no solamente también, a mí me gustaría... O sea, yo entiendo que son estamentos totalmente independientes y que... Pero si Marigutti está de comentarista, es porque Marigutti ha sido jugadora del Real Madrid y entonces se supone que es porque tú tienes cierta complicidad o has estado en ese equipo... O sea, a mí lo de los comentaristas me parece todavía, si no igual de grave, prácticamente igual de grave. O sea, que ayer estén durante toda la primera parte echando tierra sobre esa jugada, que además se notaba que ahí se había quedado algo totalmente... Y que esa jugada, y hay que decirlo, hay que decirlo porque además es una nueva... Es un nuevo tipo de comunicación y, coño, pongámonos esa medalla. Esa jugada la sacamos nosotros en Twitter. Esa jugada sale al público porque Twitter arde con la jugada. Si no, esa jugada no sale. Joder, efectivamente. Que os comenté justo cuando salió la movida, ¿vale? ¿Qué tuit puse? Además que lo tenéis ahí. Si vais a mi Twitter lo vais a encontrar. Dije, la repetición tendremos que verla en Twitter. Efectivamente. O sea, si no va a Twitter, si no sale en Twitter, ni nos enteramos. Y el puñetazo de Rodrigo no lo ve nadie. Vamos, lo habría visto todo el mundo, pero que nosotros desde aquí no lo vemos. O sea, pero ¿eso os parece normal? ¿Es lógico y normal que una agresión a un jugador se tenga que ver en una red social de manera completamente aleatoria? No que un canal, una plataforma, una televisión organizada lógicamente diga, no, no, eso ha pasado aquí, tal, hay que ponerlo, hay que repetirlo, hay que llamar al bar. O sea, pero ¿cómo no le puede avisar el bar por Dios? O sea, es que eso es una cosa de verdad. Sí, sí, o sea, para mí hay una prueba clarísima de que las imágenes las están eligiendo arbitrariamente. O sea, si no los de Dazón, los estafadores de Dazón, entre ellos Mariguti. Porque estoy haciendo la chanza, la broma, pero que Mariguti se ponga a hablar de actitud. El jugador con más triste que he visto yo en mi vida, pero que se ponga a hablar de actitud y a recriminar a Vinicius. Actitud. Cuando se le hubieran dado una milésima parte de las patadas que le están dando, no se baja ni del autobús. Que estén participando de una mascarada absoluta de bueno, es que es total. Y ya cuando de repente a todos les ha llegado su móvil, las imágenes, que por cierto no me acordé de coger el nombre del tuitero que lo hizo. De un tuitero que se toma la molestia de aumentarlo y de también de poner... Sí, ese tuitero me parece que es Rnmj, me parece que se llama. En cámara lenta que manda huevos, que eso se tenga que hacer por redes sociales y que lo tengamos que hacer nosotros a través del teléfono móvil. Que sea en ese momento cuando se empieza a generar el problema y tengan la desfaciativa de decir, no, no, a ver, las tenemos. Tenemos las imágenes, pero es que las vamos a sacar. Ah, bueno, esa fue buena ya. Y luego al rato te lo anuncian. Y te lo anuncian muy platillo. No, porque nosotros hemos dado las imágenes. Venga, coño, las ha sacado en Real Madrid Televisión. O sea, es que es flipante, pero bueno. Luego más tarde, luego más tarde. O sea, ya hemos llegado a Sálvame Deluxe. Pero Pepe... Ya tenemos a Javier Vázquez. Aquí te lo aclaro. Te aclaro ese tema porque sí que es un tema que a través de Pepe Collins hemos conocido, ¿vale? Porque se lo confirmaron a él, básicamente. Dazón tiene cámaras propias que captan esas imágenes y ellos las estaban viendo y las iban a poner después del partido. No están habilitados legalmente a ponerlas durante el partido porque ellos no controlan la realización del partido. Y por lo tanto no pueden emitirlas en ese momento. Lo que le vinieron a decir a Collins es que no entendían por qué no se estaban viendo esas imágenes en la realización que realiza Mediapro. ¿Vale? Pero que ellos las iban a poner después del partido. Yo no vi la retransmisión, ¿no? Porque lo comenté el partido en Radio Marca, en la cabina. No sé lo que dijo Guti, no sé qué dijeron en tazón. Creo que ver esas imágenes te tiene que dar la posibilidad de, aunque no las puedas emitir, ya decir que ha habido una agresión, ya decir que, bueno, que el tema de la actitud está condicionado también por eso, ¿no? Pero no tenían habilitación legal para ponerlas. Por aclarar esto, porque, bueno, creo que es importante. O sea, eso hace mayor el conflicto de intereses de Mediapro. Realmente aquí es un punto, ¿no? A favor de ellos porque es verdad que es así. Pero es verdad que al final, entre unos y otros, la casa es sin barrera. Y es a mí lo que me molesta y me preocupa.